muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con fish dándole vueltas el otro día donde lo dejamos dándole vuelta me puse a pensar y dije oye pero y si ya en esta región he hecho todo lo que tenía que hacer y tengo que irme fuera de otra región así que vamos a probar vamos a irnos a vamos a irnos a ver dónde podemos irnos vamos a irnos joder es que aquí estoy metido en todo el fregado vamos a irnos tendremos que irnos al metro vale o por aquí a algún sitio donde haya bola pero que no hay bola en ningún sitio así que vámonos a nos vamos a ir a la zona del metro y vamos a intentar coger otra zona vale vamos a ver por dónde podemos salir por aquí vamos a intentarlo por aquí vamos a ver vale a ver que aquí hay una zona si si la hemos visto tío y esto no lo hemos visto a un viaje rápido joder qué suerte tío ya estaba yo pensando digo en esta zona no hay viaje rápido si tiene que haber viaje rápido tío el power station no dónde era tío vamos a irnos o sea en clover a ver si aquí estamos cerca del metro y si estamos cerca del metro que tenemos que hacer es coger el metro porque ya os digo yo me volví lo con el vídeo anterior dando mil millones de vueltas pero vale el metro es aquí pero realmente dije oye y si lo que tenemos que hacer es irnos a otra zona joder pues eso vamos a hacer vamos a intentar irnos a otra zona a ver si realmente fuera o no fuera lo ideal y quizás sea esta la plaza fórtice que creo que no hemos estado aquí nunca y vamos a vamos a darle cañita porque yo quiero terminarlo ya en este vídeo no voy a poder pero en este no en el siguiente está ya listo a ver dónde es tiene que ser quizás en este ascensor no lo sé central station es que parece que no está de aquí antes o por lo menos no lo sé vamos a ver eh por aquí no hay nada tiene que ser por aquí abajo tío va a ser de los otros locos vale tiene que ser por aquí abajo tío no no queda no queda otra opción y yo buscando allí y allí lo único que voy a hacer era buscar la máscara de oxígeno porque yo imagino que aquí si nos vamos ya a sumergir en algo acuático hola voy por aquí detrás aunque sé que no es por aquí detrás aquí es como apreté o te mato y yo vale esta puerta es diferente necesitamos una llave especial vale entonces si hay que ir para la izquierda eso será yo imagino la última zona como algún tipo de ruinas o algo y aquí si estaba abierta es que está gente dentro no necesito utilizar el puño a ver no eh hola o tengo que ir por ahí arriba me he rayado eh necesito encontrar las cuatro partes tío que no es aquí todavía what the fuck ay dios mío de fucking juego tío joder pues nada tío tengo que ir entonces por aquí arriba vale tío vale tiene que ser por aquí arriba entonces tío vamos a probar por ahí a ver si eso ya está abierto me lo han abierto no tengo ni fucking idea tío por ahí ya que ya ha estado por aquí cuando la inundación del agua tío pero se ha abierto una zona nueva hostia pues sí parece que sí pero si es para abajo no entiendo nada tío no estoy entendiendo nada tío no estoy entendiendo absolutamente nada tío no estoy entendiendo una mierda tío de esto es la primera vez que cambia un poco la cámara de zona ya la he quedado aquí tío no sé dónde debo ir tío o es aquí tío soy gilipollas es la otra zona tío esa es la otra zona tío porque si no no hay explicación tío madre mía tío la gilipollez lo que voy a tardar en conseguir hacer esta parte simplemente porque vamos a ver porque el mapa es una mierda no por otra cosa vamos a intentar ir a la otra zona me falta ir por el website a ver si he ido por el website por debajo bajada de FPS importante vamos a ver aquí y hay algo ya está de aquí ¿no? vale vale joder tío pues no veo para llegar hasta mi edad el sitio que me ha explicado está joder allí lo único que había que hacer era conseguir la máscara y ahora venir aquí de nuevo hey conejo tonto ¿estás aquí? soy yo estoy debajo del agua pero no te veo estoy en otra situación y este es mi final ha sido una broma los ancianos compres están guardando el reloj con los gatos del clan no te puedo esperar más nuestra segunda nuestra segunda cuestión nuestra segunda guess que no me acuerdo ahora mismo mazmorra digamos hay que conseguir un spar especial otro spar de nuevo este es el spar de nuevo no te preocupes conejo tonto el guardián del spar no miente vale ahora si tengo que ir para abajo vale voy a mirar aquí primero yo imagino que será por abajo voy a coger por aquí arriba puedo coger por aquí arriba pero simplemente por ver si hubiera algo vale y arriba lo mismo a ver si hay un poquito de vida o de de habilidad azul que eso si me vendría perfecto uuuh vale imagino que hay que cancelar esa eh hola eh hola me voy a morir no me dejan salir y tío me dejas pesadilla vale vale hay que seguir adelante esto que es imagino que vida o algo me dejas ya pesado vale aquí hay algo pero no puedo romperlo tiene que ser por el otro lado tiene que morirse ya tío vale aquí puede que haya algo vale como un puntito de guarda de regeneración y aquí algo arriba quizás buah tío vale vale se va ahí abajo y se muere tengo dos mil y pico eh tengo que tengo que tengo que pararme en la próxima máquina y mejorar algo tío hostia que bueno es que era ácido que gilipollas vale me voy a reponer voy a comprar aunque creo que todo lo que hay que comprar ya es con cintas y no tengo cintas no tengo cintas no tengo cintas y si no hay cintas si no hay cintas no hay más habilidades que hacer vale perfecto vamos a seguir por aquí abajo no puedo vale y aquí arriba otra hierba es que no sé para qué sirven estas hierbas tío es que no lo entiendo tío no sé para qué sirven esas putas hierbas tío que llevo cogiendo hierba no me si pudiera fumarla por lo menos pues mira pero es que ni fumarla compadre no sé qué quiere que haga tío vamos a ver vale por ahí arriba puede que haya algo voy a verlo no voy a poder porque hay un a ver nada vale venga vámonos para abajo ya está vámonos para abajo corriendo hola no puedo tío no puede ser de dónde sale de dónde sale de dónde sale ese viento tío que no me deja entonces avanzar hostia chaval me está rayando un poquito qué está pasando tío me está jodiendo por el otro lado no lo entiendo tío hostia cómo me está rayando el final del juego tío cómo me está rayando la última horita o la última horita y media o dos horas que nos quedan tío me está rayando que flipas tío me está rayando que flipas por ahí no puedo ir tío creo pues nada tengo que ir para el otro lado sí o sí es que si no no tiene sentido y con el pez pesado detrás siguiéndome vamos a ver venga vámonos vale por ahí no podía tirar nada ¿no? por ahí no podía pegar hacia abajo ¿no? hemos dicho ¿no? antes vale y hacia arriba sí hacia arriba sí pero no me vale de nada ¿no? vale simplemente oxígeno vale perfecto entonces hay que ir por arriba sí o sí tío hay que ir por aquí sí o sí vale y ahora se cierra toca pelea ¿no? uuuh a ver si no me mata si me muero sí, sí, sí ojo que me mata os lo digo en serio me voy a morir ah vale soy tonto porque aquí arriba tenía una cosita nada ya no me muero bueno no me muero lo he dicho yo muy pronto vale voy a ejecutar para que vale vale tío venga hombre a tu casa ya pesadilla para esto para conseguir dos mil millones de cosas de estas que no me valen de nada si no tengo ya cintas si no hay cintas realmente no me valen de nada pero os la agradezco ya os digo si no tengo cintas no me vale de nada que me dé tanta es para abajo ¿no? vale 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 ya ¿no se muere? ¿no se quiere morir? yo muérete ya ¿no compadre? pesadilla vamos a ver vale por aquí bien hay que ir por aquí arriba sin problema o eso parece ¿aquí puede que haya algo? si parecía y lo hay me caigo bueno estaba claro tío todo eso a mí ya no me sirve de nada a esta altura de juego porque necesito simplemente lo que ¿qué haces loco? y yo subete gilipollas simplemente lo que necesito ya son cintas pero y aquí tampoco puedo hacer nada así aquí aquí vale me queda uno está muerto ¿no? vale perfecto no me rompas el bucle tío no me rompas eso loco que te reviento vale aquí ¿cómo rompo esto? ¿tiene que ser de abajo? vale tiene que ser de abajo tío vale voy a restaurar restaurar vale está siendo complicadillo tío está siendo complicadillo esta parte final del juego vale vale vamos a ver aquí arriba no puedo tío ¿cómo se rompe esta mierda hermano? es que no me no lo entiendo tío no sé cómo se rompe eso tío ni cómo se rompe ahora bueno estoy viendo ya estoy viendo ya lo que puede ser un un boss o algo tío ¿no? vale estoy viendo ya lo que puede ser incluso hasta un boss vamos a ver por aquí ¿esto se puede abrir? no se puede abrir tío ¿y esto qué pasa aquí? ¿esto para qué sirve? ¿qué es lo que abre esto? vale esto abre esto abre la palanca de arriba para cortarme el camino seguro lo sabía tío tengo tengo espera no no me complica la vida me piro ya lo he abierto ya tengo eso abierto por si ahora viene un boss y ahora nos van a matar y nos deja eso abierto para aquí detrás de él ya mierda ya había vida fucking shit no no corre no corre es complicado tío esta parte es complicadilla esta parte vale puede haber una opción por arriba y una opción por abajo no sé cuál vale por abajo bien porque cogía vida perfecto me ha venido estupendo aquí puede que haya algo muy bien estamos full vida ahí hay una cinta tío que bien me vendría vale la tengo que coger no no la he podido coger ¿dónde está? ¿dónde está la fucking cinta tío? ¿dónde está la cinta? necesito esa puta cinta ¿dónde está? ¿dónde está la cinta tío? ¿por qué? ¿por qué me raya tío? no sé dónde está la cinta tío no sé qué se está haciendo no entiendo nada no hay cinta que valga tío vale tiene que haber una opción para subir o algo tío ah sí lo sé ya la he visto tío ya la he visto ahora sí tío eh perfecto tío ahora sí ahora sí es interesante eso vale bajamos aquí atrás puede que no haya nada cualquier tontería pero bueno vamos a descubrirlo ya que estamos descubriendo el mundo entero es que no sé cómo se abren eso desde abajo tío no sé cómo se rompen esas cosas tío no sé si me van a dar una última habilidad especial no lo sé tío rayada monumental vamos a ver aquí arriba tampoco voy a poder abrirlo no sí aquí sí vale vale que ahí arriba vale tengo una cinta puedo mejorar algo que mejoro tío que mejoro tío yo creo que para el boss final esto me puede servir mucho más tío yo creo que esto me puede servir mucho más para el boss final tío vale es que tío no sé por dónde ir tío se abren mil millones de caminos y mil millones de variantes tío de hecho es por ahí ¿no? no puedo claro vale voy a mirar por abajo y si no puedo por abajo tiene que ser por arriba no hay más opciones no hay más opciones que no puedo encima abrir estas mierdas tío me tienen que dar algún tipo de poder o algo tengo que enfrentarme a algún boss o algo que me abra ahora que me dé algún tipo de poder o algo porque si no no es lógico es arriba tío es arriba tío no tiene no tiene explicación alguna tío tengo que derrotar a un boss o algo que me dé un poder nuevo porque si no no lo entiendo tío no es lógico vale he hecho un doble salto que no debería ok vale perfecto tengo habilitado ya el viaje rápido tengo aquí oh tengo los tres vale ¿y esto para qué sirve tío? que no lo entiendo vale habilito este camino ¿y ahora qué? se me abren más puertas que no lo entiendo tío no lo entiendo hay algo a mí que se me está escapando tío en este puto juego tío hay algo que se me está puto escapando tío es que no desactivo nada tío no desactivo nada tío es que el único camino que tiene que haber es este no lo entiendo tío no me lo explico tío no me lo explico tío y esto es como un boss vale ahora lo he pillado tío vale ahora lo he pillado vale va a pasar el bicharraco y yo tengo que pasar a su lado y es por abajo oh the fuck date prisa gilipollas me muero espero que haya un punto de guardado o algo ahí arriba si no si no estoy jodidísimo con la vida que tengo estoy jodidísimo tío además hay que tener paciencia tío y ya con lo que llevo de juego ya la paciencia está un poco ya eh la paciencia está un poco ya agotada aquí abajo hay algo no hay nada ¿no? no tiene que haber un poder tío tiene que haber un poder tío es que no es lógico tiene que haber un fucking poder y aquí tiene que haber mmm aquí está tío tiene que haber un puto poder joder tengo que poder dejar pulsado bajo el agua tío es que vaya gilipollez tío venga vale tío nueva habilidad vale y ahora sí hay que ahora sí nos podemos ir a la zona tío joder es que vaya tela tío vaya tela estaba claro tío venga pues nada nos vamos y ahora hay que hacerlo no ahora hay que hacerlo ¿no? ahora por aquí sí podemos vale eh ¿puedo probar aquí una cosa? voy a probar voy a probar aquí a ver si podría romper esto ¿no? si puedo vale vamos a ver vale voy a coger allí lo que sería una hierba creo que no me vale literalmente para nada pero lo agradezco vale es que no vale para nada tío qué cosa más absurda tío venir a por una planta de esas tío he venido por cabezón tío por intentar coger la máxima de cosas posibles pero es que yo creo que esas plantas no valen para absolutamente nada tío me están trolleando y ya está venga pues ya sí que nos podemos ir creo a a la siguiente zona que aquí arriba oh qué bueno eso tío vale joder esto ya hemos estado aquí ya hemos estado aquí ahí abajo hay una una cinta vale hay que verlo tío porque quiero si me gustaría cogerla entonces tengo que verlo a ver cómo lo hago tío vale vale si es así vale vale vamos a intentar hacerlo perfecto no vale vale no me voy a ir de aquí hasta que no lo coja porque la necesito vamos a ver ahí está la necesito tío lo siento la necesito porque me estoy quedando ahí frito de habilidades tío vale puedo seguir por aquí ¿no? ok vale puedo bajar para abajo pero creo que es en otro sentido vamos a probar creo que es de abajo a arriba vale me piro vale hay varias opciones hacia delante o hacia la derecha yo voy a intentar hacia la derecha no me jodas 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 vale que ahí hay algo hacia abajo vale pero no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar que bueno otro rincón descubierto para de hecho en otro rincón descubierto es que puedo desbloquear otra habilidad voy a desbloquear buah tío voy a desbloquear esta vale tiene que ser tiene que ser tiene que ser por aquí atrás tío tiene que ser por aquí atrás loco no puede ser por aquí alante tiene que ser por arriba no no tío es por alante es por allí alante loco joder tío vale y ahora encima tengo que matar a esta gente sí o sí vale vale venga reventado ah bueno lo mismo ojo que lo mismo claro lo mismo soy tonto tío lo mismo sabría al reventar si se me ha cerrado lo de abajo ah bueno un coleccionable sin más un coleccionable sin más vale adiós un coleccionable sin más pues entonces sí hay que ir por aquí alante vale vamos a ir entonces por aquí arriba si es por aquí vale bueno me está llevando de una manera que no me gusta literalmente tío ya te lo he dicho yo vale tiene pinta de que hay que golpearles en esas cosas verdes ¿no? porque el de al lado será pero cuando entre en órbita ¿no? me refiero cuando entre en plano ¿no? de feed de robot vale pero ya tengo ya estoy frito de papeles ah vale me suelta vida vale aquí va a ser círculo cuadrado tío círculo cuadrado y ya está me va a reventar tío lo bueno es que cada vez que yo le doy me va soltando un poquito de vida así que eso es bueno necesito matar a los que van saliendo pequeñitos imagino vale vale what the fuck madre mía buah 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 habrá que reventarle todas las verdes me cago la leche tiene pinta de que habrá que reventarle todas las verdes es bueno que me vaya soltando media vida vale por donde sale el siguiente perfecto si sale cerquita es estupendo porque lo mato pero si sale lejos no me da tiempo a llegar y me carga y me revienta vale vale de dos en dos de dos en dos perfecto solo cojo una me guardo otra por si me revientan donde salen rápido vale perfecto ya van saliendo muchos vale 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 y se esconde tío por la cara tira rayo y se pira venga hasta luego ahí te voy a golpear un poco vale tira tira no le he dado me cago en mi fucking vida esto se va a poner ya serio esto se va a poner ya serio so seriously so seriously ah bueno trataba de aguantar vale perfecto joder tío perfecto no compadre que me está reventando menos mal que quita poca vida menos mal que quita poca vida vale ya se ha ido de nuevo sin que tire nada what the fuck yo que manera de quitar vida tío se le va la olla le queda un toque pero que manera de quitar vida tío no mismo no puedo hacerlo eh va a empezar a atacar rápido lo sabía vale voy a coger esto rápido que no me fío vale find the scar muy bien vale para arriba esperemos ya que no haya nada busco eso arriba más para arriba más para arriba vale por aquí no hay tu tía yo espero que por aquí no haya nada más porque como haya otro boss aquí estoy jodido como haya por aquí un boss estoy jodidillo no hay algo ahí arriba directamente vale me huele chungo tío me huele raro me huele raro me huele raro voy a restaurarme a repararme y ahora voy a coger el spar el cristalito con una vara ¿con una vara? y un safe posession un lot de complete gate with the spark vale hay que desbloquear hay que desbloquear la puerta esta efectivamente ahora si hay que desbloquear la puerta esa que yo me fui de loco para allá primero vale por aquí abajo puede que haya algo pero que me da igual ¿qué haces loco? vale voy a mirar por aquí primero a ver si hubiera algo que tenía pinta pero es que no quiero eso tío pero bueno me vale igualmente ya que estoy aquí lo cojo y ya está vale con eso si se sube rápido claro que sí vale sí, sí no por aquí no voy a poder salir aquí no voy a llegar vale no, no voy a llegar soy tonto tío soy tonto porque porque no me acuerdo de las habilidades ¿sabes? como lo utilizo poco ciertas habilidades pues no me acuerdo vale buenísimo ese golpe ejecuto perfecto vamos a abrir las puertas y yo creo que casi lo dejamos por aquí venga venga hasta luego crack allí puede que haya algo tío pero me piro por aquí no queda la zona esta ancestral si no me dejas te ejecuto vale que vamos a coger que vamos a coger por aquí el metro que por aquí si es el metro y vamos a fortisen ¿no? creo que sí que aquí es fortisen vamos a reparar vale vamos a fortisen fortisen vale en fortisen vamos a intentar abrir bueno vamos yo creo que sí que ya se abrirán por lo menos una de las dos puertas que es ahí donde tiene que estar el compañero este no me acuerdo el nombre el vale es aquí listo ascensor ok está operativo aquí no he mirado antes no es que no hay nada vale para abajo ahora sí vamos a las ruinas que locura de mapa tío que locura de mapa vale vamos a la a la ruina de la derecha parece yo pensaba que íbamos a ir a la ruina de la izquierda pero no vale pues nada a la ruina de la derecha a la que vosotros queráis ah claro el el cetro joder y ahora aparecerá la gata ¿no? place the spar vale que locura tío ya esto no hay quien se lo fume tío vale pues vamos a hacer una cosa gente vamos a dejarlo por aquí y aquí ya hago yo las ya en este vídeo hago yo el complejo de los ancianos así que nos vemos en el próximo vídeo si os está gustando si os está ayudando si os está sirviendo pues os animaría que le dierais un like que compartáis o que os suscribáis si no estáis suscritos para que bueno que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos gracias a todos adiós que nos vemos en el próximo vídeo